La Díaz Mejor, mejor, mejor así para no andar pasando malos tragos Bueno, ultimadamente, para no venir de balde mis chamecos Si quieren les cuento un cuento, quieren que les cuente un cuento ¿Quieren que les cuente un cuento? Pues mejor para mí, bacterias patógenas Pero qué tal, pero qué tal si el que me paga me está licando ahorita Y nada más por la culpa de ustedes me quedo sin la chamba ¡Tengan! ¡Chitones, átrapas! Les voy a contar la verdadera historia, la real, la neta De Peter Pan Bueno, la neta se llamaba Pedro Pero este vale era de Nogales, ¿no? Y desde chico, pues ya le pusieron el Peter, ¿no? Y para todo, para todo absolutamente Traía su ropa de deporte expuesta Y nunca faltó un cábula Que lo bautizara con el mote de Peter Pan A él le latió el apelativo y así se lo dejó Peter Pan Era un valedor que vivía allá por la lagunilla Tenía una banda de niños que es que sin hogar Los agarraba desde bien morritos Los malcriaba y luego los explotaba Peter y su banda vivían allá, este, en una triste posilga En la calle de Tabiqueros Ahí vivían Los chamacos se alimentaban con lo que el Peter les daba, ¿no? O sea, puro pulque y pan con lo mismo Extrañamente No había quien se atreviera a abandonar al Peter Pero es que también Los tenía bien amenazados de muerte No, bien cañón, bien grueso, ¿no? Es por eso que la casa donde vivía la banda Era mejor conocida como La tierra de nunca te vas Órale Órale Peter Pan Era el mero que pasó de ahí Pero había una segunda de a bordo, niños Es así más peligrosa que ninguna Mastrancita se llamaba Mastrancita Qué ruina era esa chaparramente Decían por ahí que hasta bruja era la tal por cual Bueno, por lo menos al Peter sí me lo tenía bien enguerbado Los niños le tenían terror a la Mastrancita ¡No, hombre! Por cualquier cosa, ella nada más llegaba ¡Qué, qué! A todos Total Que Peter Pan Mastrancita Controlaban a toda La conejada A toda la conejada Menuda de Chilangolandia Mis niños Sucede que una buena noche El Peter agarró la jarra Pero menuda Todo norteado Fue a dar ahí por la colonia del Valle En una esquina Que elica una de esas casas Bien popós Y para pronto se le hizo agua a la uña Y entonces como gato Empezó a trepar por una enredadera Y acabó metiéndose por una ventana abierta Mi chamacot Quiso entrar sigilosamente el píter Pero como venía bien briago Se atoró con la persiana Y ¡Bola! De hocico se va Para su desgracia Ahí dormían dos niños Que se despertaron Pero de volada Y chillando por el susto Le preguntaron ¡Tú eres el coco! ¿Verdad? A chirriones ¿Quién les dijo esto? ¿O qué? ¿Dónde se ha publicado? Pensaba el píter, ¿no? Cuando en ese momento Entró a la recámara Wendy La hermana mayor Píter al verla se quedó de a seis Y cómo no Diecinueve años Tenía la porquería, niño Y luego tenía puesto Una batita de esas De soplale y sorpray Pues aquel Como que aullaba Mis chamacos Y luego la Wendy Que ya tocaba de oído Imagínense la calor Para salirse con la suya Y con la de todos ustedes Mis niños El píter que empieza a soltar Un choro bien macizo No Que los Vengo a invitar A la tierra de nunca te vas Un nuevo parque Que diversión Es muy chidote Muy acá Y no se la van a acabar Niños Decía el píter Los dos hermanitos Nada más babeaban Y babeaban Es más Me los voy a llevar volando Ay sí Ay sí Cómo no Dijo el babosote de Miguelito Que no Claro que sí Con estos polvos mágicos Que traigo Y que se los lleva volándome Un viaje sote largo Largo Las estrellas Unas garzas Unos elefantes azules Unas urnas Unos botos Unas casillas Una onda bien espesa Mis niños Bien espesa Cuando llegaron A la guarida Agarró a los dos escuingles Y los mandó A dormir al suelo ¿No? Junto con los otros Chavos de la banda Wendy Ya se iba a acostar Junto a sus hermanitos Y Peter Nada más Le dice rápido Che 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 Tú no No Tú no Tú ven A ti y a mí Nos va a cantar El gallo Y órale Y ya le andaban Invocando al sacrificio Mis chamacos Cuando se aparece Mastrancita Órale Echando fuego De los puros elotes Saca eso de ahí Marrano Ahora sí te manchaste Ganda ya Con que poniéndome Los del cordobés ¿No? Te vas a arrepentir Me cae No sabes con quién Te estás metiendo Loco Mastrancita No hombre Echaba chispas Cuando salía de ahí Que se sale del cantón ¿Y dónde creen Que fue directamente Esta vieja? ¿Dónde? No sé ¿Dónde creen? No sé No sé No sé Y así me dice Ay, pues se fue al carajo No Se fue directamente A la estación De policía A soltarle Toda la sopa A la chota Mastrancita Le contó todo Directamente Al mero Capitán Garfias Que era el policía Más ganchudo De toda la corporación Que además De ser el mero Mero petatero Pues toda la vida Había querido amacizar Al Peter Pan Chamacos Mastrancita A la hora de declarar Soltó todo Con pelos Con señales Soltó todo Y sin perder un segundo El Capitán Garfias Agarró buti mil julias Cargadas de azules Y sobres del Peter Y toda su banda Chamacos Que revolcada Le dieron al Peter Bueno Bueno primero Que revolcada Le dieron a la Wendy Primero Y luego Que revolcada Le dieron al Peter Y luego El Capitán Garfias Acabó de un solo golpe Con toda la tierra De nunca te vas Peter Quiso huir Quiso salvarse Pero ya Las patitas No le respondían Ni pa' caminar Porque le dieron Como diecisiete veces Entonces ya Las rodillas Pues pasaban aceite Mi chamanco Ahora Peter Purga una condena De veinte años Allá en Santa Marta Todos los chamacos Incluyendo el par De babosos De la colonia del Valle Andan taloneando En una granja Correccional A la suculenta De la Wendy Me la guardaron Cinco años En la cárcel De mujeres Por petición especial De Mastrancita Que ahora Se dedica a administrar Un salón De fiestas infantiles Allá por la Colonia Maravillas Ojalá Ojalá Y hayan aprendido Algo de esta triste Historia De por las tres ¿Quieres saber La moraleja Piojosos? ¡No! ¿Quieres saber La moraleja? ¡No! Pues a petición De todos ustedes La moraleja es No es lo mismo La cómoda De tu hermana Que ábreme La ventana Y de todos modos Me acomodas A tu hermana ¡Horay!